No entró, entró, se generó una respuesta inmunitaria, se activaron los impositos T, se eliminó el antígeno y ¿qué viene después? La tolerancia inmunológica periférica activa. ¿Por qué activa? Porque primero se activó y ahora tiene que venir la tolerancia, el freno. A ver... Tenemos a los macrófobos a las células dendríticas, entonces por medio de cumplir con posibilidad se va a presentar el antígeno al TCR pero este impositos T ya está negativo, es decir, que no tiene actividad. Por lo tanto, se va a activar el CLA-4, que está relacionado con el ITIM de inmunición, que con el B7 va a ocasionar una alergia clonal, es decir, que todos los impositos inclusivos, incluso ustedes se van a inactivar y se dan el vacío en cambio. Y más bien en este caso, se realiza también la presentación antigénica, pero ha acabado de haber un cambio porque debido a la acción de la interlequina 2 va a producirse la activación del parro sector, que junto con el parro y el gano van a producir la apoptosis de todos los impositos. A ver, todos los que han aplaudido, levanten la mano. Ahora yo voy a ir nomás, levanten la mano, voy a preguntar a veces a ver si lo han entendido y tienen que salir al frente a explicar. ¿Lo han entendido muy bien? Segurísimo. ¡Aplausos! La mano no baja. ¡Aplausos! Si quieren dos puntos, un punto, y los que quieren que le baje un punto. Los que quieren que le bajen un punto, aplausos. Los que quieren un punto, que le aumente, aplausos. Gracias. 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 La interleucin 2, que un inicio servía para qué, para activar, para proliferar, ¿no?, expansión conal, gran cantidad de estos linfocitos específicos antígenos, esa misma interleucin 2, en un segundo momento, va a propiciar más bien que se genere más esta proteína, el FAS receptor, que va a interaccionar con el FAS negando expresado en estas células presentadas de antígenos, y esto va a inducir, pues, el FAS receptor, el FAS negando va a inducir la foctosis, la muerte celular programada de esa célula, que lo vamos a ver de acá dos clases, cómo es que se da la muerte celular programada. Entonces, los linfocitos T, que son antígenos específicos, una vez que se han activado, han ayudado a eliminar el antígeno, al final tienen que morir, esos linfocitos T ya no van a servir. Solamente quienes van a sobrevivir los linfocitos T de memoria, ¿por qué? Porque esos van a expresar más moléculas anti-apoptosis, ¿ya?, que no se mueran. Y eso lo vamos a ver después. ¿Parte cuánto le pongo a su compañero? ¡No! 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 Y ahora viene la terminación pasiva. ¿A qué se refiere la terminación pasiva? Y en esto hablé de esto de la tolerancia a antígenos. Cuando un antígeno se lo puede administrar en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades, en forma repetitiva, eso genera tolerancia a nivel de los linfocitos T, tolerancia, que no se active. Entonces, cuando un antígeno, en pequeñas, en pequeñas, en pequeñas, en pequeñas cantidades, al ser presentado al TCR de linfocitos T, en lugar de generar activación, va a generar tolerancia, va a generar anel, ¿ya? Y también apoptosis, menor cantidad del BSL2, que es el BSL2, es antiapoptosis, al estar en menor cantidad va a generar apoptosis, ¿ya? Y eso más sucede, más sucede cuando, cuando son, y los que más reaccionan acá, van a ser los inmaduros, ¿no? Macrófagos inmaduros, células electrónicas interregitantes inmaduros, son los que más van a presentar cuando nos ponemos antígenos extraños en bajos, niveles, en pequeñas, cantidades. Entonces, este es un resumen de lo que les he dicho. Célula presentadora de antígenos profesionales, que tienen el coestimulador B7-1 y B7-2, ¿no es cierto? Célula presenta un antígeno o un PCR específico y el impósito T en un primer momento se activa, en un primer momento expresa el CD28, que es la molécula coestimulatoria, ¿sí? Coestimulatorio, CD28 o la citoplasmática larga, ayuda a activarse. Y en un segundo momento, cuando ya se adivinó el antígeno extraño, el impósito T-Helper va a expresar más bien esta otra molécula, que es el CTLA-4, que tiene itin, cola citoplasmática corta, por lo tanto va a activar las dos patatas y por lo tanto va a desposporilar a este impósito T y lo convierte en anérgico. Y cuando hay en bajas cantidades, en bajas cantidades, también el impósito T-Helper va a entrar en anérgico, en anérgico, ¿ya? Y hasta acá no vamos a llegar en esta clase, la siguiente va a ser, seguimos hablando de la circulación inmunitaria y hay muchos organismos, cómo regular la respuesta inmunitaria, ¿ya?